Hola a todos y bienvenidos a tvnctv.com En el día de hoy abordaremos un artículo de segundo Inver Brugal titulado Recordar antes de votar Escribo faltando pocos días para las elecciones Quiero volver a recordar el legado del PLD Ni yo, ni quienes pudieran leerme Podemos votar ignorando esas realidades tristes Denigrantes y humillantes Intentamos negarlas Porque preferimos creer que vivimos en un país diferente Luego de dos décadas Dos presidentes Y el tantán del crecimiento macroeconómico El PLD nos deja un desastre En el índice de desarrollo humano ocupamos el puesto 89 en el mundo Y el 12 en Iberoamérica Nos superan Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, Brasil, Panamá y Cuba En los índices de pobrezas estamos cercanos al fondo Ocupamos el lugar 18 en Sur y Centroamérica Nuestras expectativas de vida no llega a los 74 años Mientras que en otros países de la región ya superan los 78 En cuanto a mortalidad infantil todavía estamos en 22.7 por mil nacido Costa Rica está en 15 Panamá en 13 Nicaragua en 12 Y Uruguay en 6.7 Obtuvimos los resultados más bajos de la prueba PISA Evaluación internacional de alumnos Realizada entre jóvenes de 15 años Que cursan el bachillerato Desastrosas fueron las calificaciones de competencia de nuestra educación superior Y de nuestros maestros El aumento del 4% para la educación Ha servido de poco Excepto para financiar campañas a dos ministros Que fungieron de precandidatos Mucha espuma Y poco chocolate Nos dejaron sin educación por 20 años Sumergidos en el tercer mundo El desgobierno sigue Pues tenemos elevadas tasas de corrupción Accidentes de tránsito Seguridad ciudadana Desconfianza en la policía En los políticos Ética empresarial Y servicios de energía En cuanto a los servicios de salud El desastre es conocido Espantosa es la devastación del medio ambiente ¿Dónde están nuestros ríos? La degradación moral Producida por la penetración del narcotráfico El lavado nacional e internacional de dineros sucios Y la hipertrofiada deuda externa Son catastróficas Hace dos días Como si faltasen monstruos En el bar de la guerra de las galaxias Se incluyó al gobierno de Danilo Medina En la lista de observación de nivel 2 Por registrar una menor persecución judicial Contra quienes explotan a mujeres y niños Procedentes de Venezuela y Haití Ilegalidad que ha ido en aumento Ahora Presenciemos un bochornoso deshile de delincuentes Delitos Corrupciones Violencias jurídicas e impunidades Que parten de este palacio Participan personajes de carne y hueso Vivitos Y coleando Inicia una carroza de narcos Figueroa Agosto Quirino y Quirinito Arturo del Tiempo César el Abusador Y muchos más Sigue la comparsa Lavadores Compuesta por civiles Militares Funcionarios y empresarios Ahora desafilan las yipetas de Félix Bautista Diandino Peña Rondón Díaz Rúa Y la del profesor Radamés Camacho Detrás Otras atestadas de funcionarios Vestidos de papeletas Destaca una patana negra atiborada de letreros Leemos Caso Funglode Caso Supertucano Caso Zumlant Caso Rosario Dominicana Caso Onza Caso Oizoy Caso Odebrecht Caso Punta Catalina Caso Parques Nacionales Sembrados de aguacates por la familia Medina Caso Minert Caso de desayunos escolares Caso sobrevaluación construcciones de hospitales y carreteras Caso mochilas Caso Malversación de fondos en el combate del coronavirus Etcétera Cierra el espectáculo la lujosa carroza del candidato Gonzalo Castillo Montados en ella vemos esqueletos, fantasmas y diablos cojuelos canturreando una letanía Violación de leyes de contrataciones Adjudicación de obras a empresas propias Violación de la ley de licitación Firmante de obras concedidas a Odebrecht bajo soborno Fortuna personal de origen inexplicable Violación de leyes electorales Violación del estado de emergencia Denuncia del periodista Marino Zapete No alegran a nadie Dan mucho miedo Y como si esos cuestionamientos no bastasen para descalificar al candidato oficialista Apenas hace una semana la prensa de la ciudad de Miami en Estados Unidos se hizo eco de la siguiente denuncia La compañía helidosa Aviación Group es sospechosa de transportar personajes del gobierno de Maduro con equipajes voluminosos que pudieran ser dinero o paquetes de oro Si luego de este muestrario alguien insiste en votar por el candidato del PLD Lo hará atendiendo a razones personales Económicas, familiares, partidarias o pasionales Eligirán sin tener en cuenta el destino de la República Dominicana Sus hijos, sus nietos y mucho menos la moral y las leyes De segundo en ver brugal Recordar Antes de votar El editorial Que hemos expuesto para ustedes hoy Aquí En TVNCTV Punto com No se olvide de darle a la campanita Darle a seguir Y compartir Estas emisiones Dios Contó No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube Es fácil y rápido Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades Suscríbete ahora y dale click a la campanita Síguenos para que no te cuenten Juntos somos más Juntos somos más Tomús Juntos Juntos